Video filmaciones, Brian, presentes y los grandes y mejores momentos, sí señor. Avanzamos, comienza la música, uno de los temas bastante bonitos, uno de los temas románticos a inspiración de José Baltasar. Avanzamos, la música de Sentimiento Joven, suena para ti, avanzamos. Con cariño, sobre todo a la raza bailadora, amigos de Chihuahua, grandes saludos. Y a toda la región de Tantuyuca. Quiero pensar, amiga mía, que este amor no es solo una aventura entre los dos. Aquí te quiero, aquí te amo, todos los días te pienso y solo pienso en ti. No quiero lastimar tu corazón, pues este amor es sincero y no te empieza a dejar. Quiero ser feliz contigo, nada me importa lo que dirán. Que soy pobre y no tengo nada, que no merezco tu corazón. Nada me importa lo que dirán, la felicidad entre los dos. Y nos amamos, es lo que importa, solo la muerte nos separará. Me enamoré, me ilusioné, me ilusioné de tu sonrisa, mi tierna mirada y tu forma de ser. Quiero ser feliz contigo, nada me importa lo que dirán. Que soy pobre y no tengo nada, que no merezco tu corazón. Nada me importa lo que dirán, la felicidad entre los dos. Nos amamos, es lo que importa, solo la muerte nos separará. ¡Cucumbia! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Yeah! ¡Vamos a la baila, vamos a la baila! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapur! Así nomás, uno de los éxitos bonitos. ¡Qué calorcito para toda la raza que está bailando, sudando la gota gorda en esta noche! Así es que no lo piense, caballero, vamos a bailar sabroso. Recuerde que en esta noche de cumbia, noche de ambiente, totalmente gratis.